El Chaval Hoy tengo ganas de amar y estar con esa mujer La que se fue de mi lado y no ha querido volver Dejo a su paso la huella que me marcó el corazón Esos amores que matan, que dan esta depresión Me di en una dirección, donde podía encontrarla Me dicen que se mudo y ahora no se donde hallarla Amigo si usted la ve, dígale que estoy sufriendo Que desde que ella se fue, yo no como y no duermo Que me hacen falta sus besos, que sin su amor no soy nada Que quiero más que una noche, que quiero lo que me daba Que quiero más que una noche, que quiero lo que me daba Oye, el Chaval, mami Que malo eso Coge tu liberón ahí Dejo a su paso la huella que me marcó el corazón De esos amores que matan, que dan esta depresión Me di en una dirección, donde podía encontrarla Me dicen que se mudo y ahora no se donde hallarla Amigo si usted la ve, dígale que estoy sufriendo Que desde que ella se fue, yo no como y no duermo Que me hacen falta sus besos, que sin su amor no soy nada Que quiero más que una noche, que quiero lo que me daba Que quiero más que una noche, que quiero lo que me daba Que quiero lo que me daba Que necesito su amor Que quiero lo que me daba Que quiero lo que me daba Que necesito sus besos Que quiero lo que me daba El chaval Y es malo eso